En la sesión del miércoles vimos a los índices europeos perforar las zonas de soporte que hemos estado comentando en las últimas semanas y que presentaban en los mínimos de la sesión del 17 de abril. Tras este movimiento de perforación de soportes con augura y con volumen, quedan confirmadas potenciales formaciones de vuelta en cabeza y hombros, que en teoría deberían llevar a los índices, como mínimo, en torno a un 3-4% por debajo de los precios actuales. Es cierto que entre medias existe la posibilidad de que en cualquier momento asistamos a un rebote hacia la nueva zona de resistencia ante soporte dentro de un típico movimiento en pullback. En cualquier caso, en mi opinión, podríamos estar cerca del final de la onda C de un ABC correctivo. Quiero decir con esto que todavía hay margen de caída, pero creo que gran parte de la misma ya la habríamos visto.